¡Aleluya! 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 ¡El Señor lo amado! ¡Aleluya! ¡Lo colmó de gran poder! ¡Aleluya! ¡Y lo ha revestido! ¡Aleluya! ¡Con manto de gloria! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga en este domingo que prolongamos el bautismo del Señor. Y vamos a tener el ciclo del Evangelio de Mateo. Sin embargo, hoy la liturgia retoma el testimonio del apóstol Juan para darnos la enseñanza de Juan el Bautista. Y me gusta mucho que coincida con lo que estábamos diciendo al comienzo, recordar y reconocer. Recuerden que la palabra de Dios no fue escrita al pie de la letra. Entonces, ah, dijo, voy a copiar. Fue posterior, fue un momento místico que va paralelo a la comunidad creyente, pero también a la purificación de la fe. Entender por qué ser cristiano tiene una connotación de algo totalmente nuevo a lo que era ser judío. Sin embargo, miren ustedes que Juan el Bautista se convierte en un punto de referencia supremamente importante. Porque es que reconocer lo que Juan está diciendo, les va a permitir a los discípulos, que luego serán los apóstoles, recordar la enseñanza. Y quiero que eso sea muy importante para nosotros hoy. Es que la iglesia está en un momento bastante exigente. Y la vida cristiana, si no recuerda todo este camino y si no reconoce qué significa el Mesías, tenemos un problema de fondo. ¿Qué significa el discipulado y el apostolado en el tiempo de hoy? Entonces, uno mismo se puede sentir como parte de la iglesia, pero bueno, yo voy a la misa, yo escucho, estoy, pero la pregunta es, ¿somos discípulos? ¿Estamos en una actitud de apóstoles? ¿O simplemente nos quedamos nutriéndonos, llenándonos, pero no estamos haciendo la tarea? Entonces, necesitamos una tarea que no es solamente escuchar o rezar, orar, trabajar por la obra de Dios. Los apóstoles tendrán que recoger toda la enseñanza. Y por eso muy sabiamente la iglesia hoy deja que el apóstol Juan retome en el escrito del Evangelio, en el capítulo 1, versículo 29, la palabra de Juan el Bautista. Y la pone por escrito para que ese testimonio nos permita entonces reconocer y recordar dónde empezó la vida pública y en qué momento Jesús se convierte en el referente como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, permítame en una observación. Nosotros no estamos esperando ni profecías, ni profetas, ni promesas. Ya Cristo es la plenitud de lo que nosotros como hijos de Dios hemos recibido al Salvador y la promesa está cumplida. Ahora nosotros tenemos que llevar la palabra para reconocer en Cristo la salvación de todo el género humano. Claro, eso suena muy bonito, pero cuando uno tiene que confrontar su vida de creyente, hay momentos donde uno tiene que recordar por qué soy creyente y uno tiene que identificarse con una experiencia que nos permite reconocernos como parte de la vida espiritual, sin desconocer la vida que cada uno tiene en su realidad existencial. Me preocupa sobremanera ese punto, que hoy parece que tuviéramos dos vidas paralelas, una es la espiritual y otra es la realidad humana existencial. No, tenemos que conciliar y por eso es muy importante cuando uno recuerda personas. En el ejercicio inicial deseamos recordar a una persona y uno tiene que recordar a la gente buena que nos ha ayudado, que nos ha enseñado, que nos ha exigido y hay experiencias que uno tiene que reconocer que fueron lo más importante y cuando somos más adultos, y lo digo por las familias y también por mi propia familia, que uno tiene que reconocer en los mayores también el legado que ellos han dejado en vida. No solamente es después de muertos, es la vida presente. Hoy hay mucha gente que pasa de incógnita, nadie le dice gracias, nadie le reconoce todo el esfuerzo. Entonces hay un descontento anímico y espiritual, por eso hoy la soledad, la depresión, el vacío existencial está marcado en la falta del encuentro y del reconocimiento. La fe es también una oportunidad para entender que Dios nos acompaña y que Jesucristo es el Mesías como plenitud de los tiempos. Segunda palabrita está en el Salmo de hoy, es el Salmo 39. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. El Salmo es un Salmo que recoge un sentimiento de un creyente como nosotros, pero que necesita también ese reconocimiento de la presencia de Dios, porque no es solamente reconocer, sino que Dios también nos reconoce a nosotros, nos conoce en nuestra historia, en nuestra realidad y también Dios se acuerda de nosotros. Por eso este Salmo dice, yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito, me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios, tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído, no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Hagamos de este momento también un momento de fe, las dos palabras recordar y reconocer, los discípulos van a recordar ese momento de Juan el Bautista, ese momento de seguimiento, pero acuérdense que va a pasar algo curioso después, cuando Juan Bautista está en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle al Señor, que al fin que, es Él o hay que esperar a otro, ¿se acuerdan? Entonces el Señor le manda a decir los prodigios que ellos ven, los ciegos ven, los sordos escuchan, los liceos empiezan a contar lo que está pasando a los que están viviendo la fe, es muy importante para nosotros hoy también, porque es que nos quedamos solamente en las noticias y en el boom amarillista de los problemas humanos y la pregunta es, ¿estamos siendo discípulos? ¿estamos siendo apóstoles? ¿estamos llevando una palabra de fe y de esperanza? Ese es el compromiso principal, que nosotros también recordemos y reconozcamos a Jesucristo como la plenitud de los tiempos. Hoy 15 de enero, te invito a tener un momento de esa experiencia de recordar lo que tú eres, lo que tú vives, recordar cuál es la prioridad en tu vida este año, recordar a una persona que aprecias, que valoras, una familia, te invito a recordar cuál es también tu sentimiento y tu emoción espiritual. Y tu emoción espiritual, si hay alegría, paz o por el contrario, hay tristeza, angustia, temor, es un momento para orar. Reconoce las bendiciones de Dios y recuerda que aprendes como yo también como apóstol debo aprender. Todos vivimos el discipulado y todos tenemos que asumir el apostolado, aquello que hacemos en el nombre de Jesucristo, aquello que predicamos como cristianos, aquello que en este momento asumimos con la fuerza del Espíritu Santo, que también esa fuerza del Espíritu venga sobre nosotros bautizados, que la fuerza del Espíritu Santo guía a la iglesia, que la fuerza del Espíritu Santo guíe también nuestras decisiones, reconoce esa presencia y recuerda que el Señor está con nosotros. Dilo con fe. Aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Tengo Tengo Hace de mí lo que tú quieras. Tengo hambre y sed de ti, toma mi vida. Tengo hambre y sed de ti, toma mi vida entera. Recuerda que eres creyente. Recuerda que eres creyente. Recuerda que eres cristiano. Recuerda que eres católico. Recuerda que amas a Dios. Recuérdalo. Ten presente eso. Recordarlo para uno poder reconocerlo. Ese es el reto principal. Y cuando uno reconoce a Jesucristo, vive el discipulado y vive el apostolado. Los invito entonces a renovar en este día nuestro bautismo. Que sea también la oportunidad de seguir a Jesucristo. Renuncian a Satanás, autor y origen de todo mal. ¿Ustedes renuncian? Sí, renuncio. Renuncian a las seducciones del mal, la mentira y el engaño. Negar a Jesucristo como Salvador y Redentor del mundo. ¿Ustedes renuncian? Sí, renuncio. Digamos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El legado muchas veces lo recordamos en el tiempo. Y hoy que nos cuesta escribir, hoy que nos cuesta hablar del pasado, tenemos que volver. y ojalá en las familias le dediquemos más tiempo a nuestros mayores a recordar con ellos su historia, sus emociones, pero también a decirles las cosas buenas que han pasado, las cosas buenas que nos han enseñado. Es muy importante recordar a los niños hay que ayudarles a que tengan también una historia, que el legado hay que ir al parque, al parque histórico, al lugar, y les mire aquí pasó esto, aquí pasó esto. ¿Se acuerdan que a nosotros nos llevaban? Uno tiene que volver sobre recuerdos que son emociones. Y luego viene la palabra bonita, reconocimiento. Reconozcámonos creyentes hoy. Nosotros somos de Cristo. Nuestra vida cristiana tiene valores incalculables, pero a veces nos hemos olvidado cuáles son los valores. Nos quedamos en los mandamientos y nos olvidamos nuestros valores, la honestidad, el respeto, la justicia, la calidez humana, el reconocimiento de lo bueno. Tantas cosas maravillosas que cada uno convierte en virtudes. Te invito a orar y a dar gracias. Que Dios te bendiga en lo que eres. Que Dios también vea lo que tú quieres hacer este camino de la vida con los tuyos y con aquellos que también invitas a que sean parte de este camino. El discipulado y el apostolado sean también para ti una fuerza grande de dar testimonio de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Gracias.